No, yo creo que nosotros no nos enfocamos en eso como lo mencionas del rival débil, nosotros estamos conscientes de que no vivimos nuestro mejor momento y en el momento en el que estamos, también como lo mencionas América, también no está en un mejor momento que en el que quisieran estar, pero igual sabemos la calidad de los jugadores y sabemos que va a ser un partido muy bueno, muy importante y bueno, nosotros tenemos que estar concentrados en lo nuestro para poder sumar lo más que podamos en estos últimos seis partidos. Buenos días. De que no estamos en el momento y ni en el mejor momento individualmente ni colectivamente en el que quisiéramos, yo creo que es muy difícil también poder encontrar tu mejor nivel si el grupo no está bien, yo creo que es algo grupal más que nada y bueno, como me mencionas a mí en lo personal, yo trabajo cada día, cada día vengo con las mismas ganas de poder salir adelante de esto, ya que también es el club que me ha dado todo, entonces pues vengo con las mismas ganas cada día a seguir demostrando, a seguir luchando para poder salir de esta y bueno, pues ahora sí que estoy seguro que de estos momentos siempre pasa en la vida y vamos a salir en algún momento. Buenas tardes. 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 del vestidor y nosotros estamos trabajando para poder cerrar de buena manera el torneo y poder salir de esta racha ¿Cómo a qué te refieres? Bueno nosotros como canteranos siempre tenemos la responsabilidad de sacar ese ADN guerrero más que nada y sabemos que este es un grupo joven que hay mucho canterano como lo mencionas y bueno en ese caso nosotros queremos salir adelante queremos salir adelante estamos comprometidos también como lo mencioné anteriormente estamos los primeros que aceptamos en la situación que estamos y aceptamos todo lo que también venga de fuera todo es bienvenido porque también no estamos en un buen momento y todo lo que llega es algo que ahorita lo tenemos que aceptar pero que no estamos a la altura de lo que es Club Santos pero también estoy seguro que con el trabajo y todo eso estar unidos vamos a salir de esta ¿Hay algo en específico Santi en lo que se están enfocando para este partido contra América sabiendo los malos resultados que viene arrastrando el equipo y de las pláticas que ya han tenido con ustedes ¿Hay algo en específico en lo que se estén enfocando para trabajar y mejorar? Lo primero que queremos nosotros como equipo y como grupo es que es reconectar con nuestra gente con esa afición y yo creo que la manera es es que vean que dejamos todo en la cancha con ese ADN guerrero yo creo que eso sería lo primero en lo cual nosotros tenemos que reconectar Hace algunas semanas Nacho había comentado que la existencia para este plantel parece que esto iba a ser hasta el fin de torneo ¿Consideras que esto a la larga de ustedes en el torneo lo relajó o lo reutilizó de tal manera que a lo mejor pudieran meter o enfocarse a 100% en el torneo ¿O es muy evidente que estaba en la parte de su declaración y de el año y el torneo como lo ha vivido? No, no, no yo no creo que que nos relajamos en ningún momento cada cada profe como ustedes también lo saben y cada cuerpo técnico viene y presenta una idea y presenta un un fútbol y como él lo ha mencionado sabemos que que somos jóvenes pero también sabemos y queremos esa responsabilidad de 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 asumirla en el en el rol en el que en el que estemos entonces yo no creo que en ningún momento nos relajamos pero también estamos consciente de la situación en la que estamos y estamos seguros que lo vamos a sacar yo creo que no nadie lo disfruta sino si también no están bien los resultados que que vienen con nosotros yo creo que no no es algo que que se está disfrutando ni mucho menos pero si queremos llegar a ese momento en el que tú mencionas que lo que nos lo que nos dijo un día Nacho queremos llegar a disfrutarlo había veces en donde también sentíamos que íbamos poco a poco haciendo mejor las cosas pero no nos acompañaba el resultado entonces yo creo que cuando no nos acompaña el resultado nunca vamos a estar contentos y como te menciono lo que queremos es reconectar con la afición y darles lo que lo que ellos se merecen Santi ¿qué hacer o cómo hacer cuando cuando se es el último lugar de la tabla general es el peor equipo del fútbol mexicano y que partido a partido bueno es muy poco para la recoya que se puede hacer ¿qué se tiene que hacer cómo se puede hacer trabajando trabajando es la única forma que que a mí en lo personal es lo que siempre me han enseñado con los que he estado y también con los profes en este caso también Nacho y de tiempo para atrás es la única forma en la que en la que yo yo he he sacado algo adelante es trabajando y bueno el peor equipo yo creo que que también una semana anterior estábamos en un lugar y era había otro equipo el cual tú hubieras dicho que era el peor ahorita nosotros nos toca nos toca estar en esa situación pero tampoco vamos a venir y vamos a decir que somos el peor equipo entonces queremos salir adelante sabemos que quedan seis partidos nos quedan tres de local y y bueno pues también es algo que están pegadas ahí lo que es los puntos en la tabla entonces también nosotros no nos vamos a tirar para abajo y vamos a decir que somos los peores entonces tratamos nosotros de salir adelante y de seguir trabajando y asumir todo lo que lo que venga para poder darle vuelta a esto muñez muñez a Santa María ¿crees que el tema de las lesiones les ha pegado también en este torneo de tener por los quitados de cerrar este último lugar? no no yo creo que que no va por ahí obviamente que siempre que hay uno abajo lo que sea siempre es algo importante para nosotros como grupo ya que siempre tratamos de tener la competencia a todo para poder sacar la mejor versión de cada uno pero no no creo que tampoco vaya por ahí y y bueno pero qué bueno que que esperemos para estos últimos partidos poder tener a los más que podamos disponibles a los